Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para nosotras es una gran bendición tenerte aquí Para los que no nos conocen, yo soy Yunayka Y yo, Yunaycey Bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, el video de hoy nos emociona pero muchísimo Porque estamos reaccionando a todas las obras nuevas de San Luis Potosí La verdad nos emociona mucho este video Porque sabemos que en México todos los años se proponen proyectos así grandísimos No solo para la ciudad de México que es la capital Sino para los otros estados Porque en México se está modernizando completamente Y que oportunidad tan bonita de ver estos de San Luis Potosí Así que el video va a estar súper bonito Recuerda que en la descripción le estaremos dejando todos los créditos Tanto al video original como al canal original de este creador Pero antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita De notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los videos Ahora sí, empecemos La ciudad de San Luis Potosí es el principal centro económico, cultural, industrial y comercial del estado Considerada como la décima segunda zona metropolitana más grande de México Con una población superior a 1.200.000 habitantes En los últimos años, también como otras ciudades de México Ha recibido inversiones en diferentes áreas y rubros Ya sea por parte de la inversión pública o privada Y es que la capital potosina no se quiere quedar atrás Por eso, a continuación, en este video de Proyectos México Te traigo una recopilación con las mega obras y proyectos Más importantes en la ciudad de San Luis Potosí Antes de todo, si quieres agregarle un poco de emoción a tu vida Te presento a OneXBet, el patrocinador de este video OneXBet es una plataforma de apuestas deportivas Donde encontrarás cada uno de los deportes de tu interés De esta manera podrás apostarle a tu equipo favorito, sea cual sea la disciplina Lo único que tienes que hacer es registrarte con el enlace que te dejo en la descripción O en el comentario fijado Una vez ingreses a la plataforma, llena los campos que te pide Activa tu cuenta con tu correo o número telefónico Y agrega el siguiente código Con el cual obtendrás un bono de bienvenida del 130% Tan sencillo como eso Y una vez termines tu registro, que comience la diversión Recuerda que es una casa de apuestas Así que no olvides hacerlo con la mayor responsabilidad posible Mercurio Town Center Comenzamos con todo en este video Y es que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad Es un complejo comercial ubicado sobre la carretera 57 A unos minutos del distribuidor Benito Juárez Este nuevo concepto impulsará el crecimiento y dinamismo económico de la zona metropolitana Pues se encuentra a tan solo unos minutos de la zona industrial y del centro de la capital Mercurio Town Center incluirá centro comercial, área de vivienda, hotel, oficina, servicios varios y hospital Las dimensiones del área donde este será edificado son de 48.623 metros cuadrados Y se contempla una inversión de poco más de 2.500 millones de pesos Si bien es cierto que aún no inicia su construcción y se comenzó a especular una posible cancelación del desarrollo Esto no es así No está suspendido ni tampoco cancelado Sino que avanza en sus etapas de planeación En las que ha sido posible confirmar a algunas de las marcas de espacios comerciales Que estarán instaladas en ese complejo Enrique Villafuerte, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial Explicó que para este año se espera que el proyecto comience a tener más celeridad Y a perfilar algunos avances en la ejecución de algunas instalaciones Y que el Bike Park que está en operaciones en esta superficie ¡Wow! ¡Qué terrible! Es sólo de carácter temporal y no definitivo ¡Wow! Mis corazones, este primero la verdad que nos ha dejado sin palabras Yo no sé México por qué todo lo lleva a proyectos extra grandes Porque uno dijera, bueno, cualquiera se conforma con un centro comercial pequeño No sé, pero México no, mi vida México se propone unos proyectos que son de locos Siempre me he dado cuenta que le gusta vincular cosas Un ejemplo, este centro comercial que ya de por sí es demasiado grande e impactante Quieren incluirle clínicas, un hospital, hoteles y 20 mil cosas que tú dices Pero es que es de locos Si ya de por sí el centro comercial va a responder una gran inversión Imagínate incorporarle todas esas cosas Sólo lo hace México Señores, el terreno es bastante grande Si queda así como están las maquetas Y todo eso va a ser una locura, un espectáculo Sabemos que México en cuanto a diseño Siempre, o sea, lo que saca, lo que saca Yo digo que los mejores diseñadores deben estar en México Porque lo que hacen arquitectos, mi vida Mis respetos y siempre lo hemos dicho Señores, me encanta Yo sé que es el primero Hace falta que pongan manos a la obra Porque estoy loca ya ver Como que ya los primeros cimientos De verdad que sí Arena Potosí Mira San Luis Potosí entrará en la competencia Para la atracción de eventos de talla nacional e internacional Para lo cual ya se cuenta con el proyecto de lo que será la Arena Potosí El gobierno del estado ejecuta esta obra que se ubica en los terrenos de la Feria Nacional Potosina La Arena Potosí buscará competir con grandes auditorios como los de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara Con eventos de espectáculos, negocios, industria, deportivos, así como artísticos y de entretenimiento La obra se construye con recursos estatales por un monto de aproximadamente 290 millones de pesos Con una capacidad para 10.000 personas Con proyectos como este se busca detonar el desarrollo para ofrecer a las y los potosinos Un sano esparcimiento con eventos y espectáculos que antes no llegaban por falta de lugares para albergarlos El gobernador de la entidad Gallardo Cardona ha reiterado que el recinto tendrá la capacidad de recibir diversos espectáculos Mismos que consolidarán a la ciudad como una de las principales plazas para grandes eventos Los cuales empezarían a presentarse este mismo año Pues se tiene proyectado que la Arena Potosí abra sus puertas en los próximos meses Mis corazones sin palabras Yo creo que este me ha llamado muchísimo más la atención que el primero Guau, guau con lo que logra hacer México y con lo que se propone Me encanta que también se preocupe por crear espacios así Si tú sabes de que hay un estado que tiene necesidad de un centro para que las personas no sé Se recreen, puedan tener de cierta forma shows que en otras ciudades es más fácil obtenerlo Y quizás aquí se limita un poco porque no hay un espacio destinado para eso Y de que el gobierno se preocupe por crearlo Y de esta magnitud, con esta calidad y esta belleza señores, sin palabras Yo creo que va a ser de los más bonitos de todo México Si, si, ya lo dijeron La competencia está bastante fuerte porque está bellísimo Y los alrededores espectacular Y también que es un estadio bastante grande Y la capacidad es increíble Créanme que sabemos que México cuando hace una maqueta lo replica tal cual Pero es increíble todos los diseños Cómo lo manejan todo Lo rápido que las brigadas se ponen a trabajar Miren, este está ya avanzadísimo Yo pensaba que lo iban a empezar a hacer pero no Y está muy adelantado Anuncio de inversión planta automotriz BMW El año pasado se dio a conocer que BMW invertirá 865 millones de dólares en San Luis Potosí Para producir baterías y autos eléctricos Esta inversión de 865 millones de dólares será destinada para un centro de manufactura de baterías Que se utilizará para la fabricación de vehículos eléctricos en San Luis Potosí a partir del 2027 Bajo su plan estratégico del futuro de la línea de los modelos New Class De este monto la automotriz alemana destinará 541 millones de dólares para la construcción de la ampliación de la planta Para la producción de manufactura de baterías de alto voltaje Cuya construcción arrancará este 2024 y operará 3 años después El actual edificio que manufactura 3 modelos seguirá operando con unidades a combustión E irá convirtiéndose hacia la electrificación con el primer vehículo en 2027 Que atenderá al mercado de exportación con más de 70 países en el mundo y el mercado doméstico Por consiguiente, el área de ensamble en San Luis Potosí se está expandiendo para incorporar este nuevo proceso en sus operaciones Estos 865 millones de dólares representan la segunda inversión más alta desde el anuncio de los mil millones de dólares Cuando se instaló la planta de manufactura de autos de combustión Premium en San Luis Potosí en el 2016 Y cuya operación arrancó en 2019 Mis corazones, eso iba a decir, todo lo que hace México son monstruosidades de proyectos Y de verdad que las inversiones no son de cifras para jugar, señores Son cifras muy serias de las inversiones que llegan a tener estas empresas Y no estamos hablando nunca de proyectos tampoco muy simples Estamos hablando de proyectos súper complejos que demandan de una economía súper fuerte, súper poderosa Y México está demostrando en mi vida que lo que se va a convertir en próximos años Hay que cogerle mierda Señores, como que más facilidades que va a tener México en cuanto a los vehículos Porque vemos que muchas empresas estas famosas se están extendiendo en México De la venta de carros automáticos como Tesla, mi vida, que es de las más famosas ahora Y México está siendo el centro para todo esto Sabemos que también la calidad en cuanto a los técnicos La mano de obra mexicana, que es muy buena También están beneficiando a todas esas empresas Pero qué bueno por México Porque créanme que esto va a favorecer la economía grandemente No solo de San Luis Potosí, sino también de México en general Porque son proyectos que van a dar una ganancia a mi vida bastante buena Segundo piso, carretera 57 El gobernador de San Luis Potosí anunció que es un hecho La construcción de un segundo piso en la carretera 57 Que dará solución al problema de movilidad en la zona metropolitana Por lo que ahora miles de trabajadores de la zona industrial Podrán desplazarse con mayor seguridad y agilidad De acuerdo con el mandatario estatal La primera fase abarcará desde el distribuidor vial Benito Juárez al eje 128 Se trata de cuatro carriles en ambos sentidos Y contará con infraestructura urbana como alumbrado, señalización, entre otras La nueva obra incluirá incorporaciones y bajadas en los puntos de mayor concentración de vehículos y movilidad Como avenidas principales y comerciales de la 57 A fin de cubrir las necesidades de las y los usuarios Además que se dinamizará la zona y aumentará la plusvalía de las colonias aledañas También se proyectan parques lineales que darán nuevos espacios de esparcimiento Para las familias de la zona oriente de la capital De acuerdo con estudios que se han hecho El proyecto para generar un segundo piso en la carretera 57 Tiene un 90% de viabilidad Sin embargo, para que inicie su construcción se requerirá de la inversión federal La cual se espera obtener de la nueva administración entrante Es increíble Mis corazones, yo creo que lo que más disfruto también de estos videos Es ver como un estado no tiene un proyecto Tiene varios y eso sin contar todos los otros varios que se van desarrollando en otros estados En fin, que cuando tú vienes a ver en México completo se deben estar llevando a cabo Yo digo que más de 200 proyectos así Porque es una locura, imagínate Que cada estado tiene en camino Más de 5 Más de 5 proyectos al mismo tiempo Y es totalmente una locura Y todavía nos seguimos preguntando cómo lo logran Eso también habla a favor de que ustedes los mexicanos son muy trabajadores Están echando para adelante muy muy bien al país Y lo están reflejando todos estos proyectos Y es increíble como un solo estado puede sustentar todos los proyectos Al mismo tiempo Porque aquí en Cuba el país no puede Con uno Con uno Imagínense si una sola provincia se encarga de eso Es imposible Y en México lo hacen así con una facilidad que es increíble Vaya Ciudad Maderas Es un desarrollo inmobiliario con una gran respuesta y aceptación entre los potosinos Quienes pueden aprovechar las facilidades para adquirir un terreno en esta zona Donde se proyecta habrá una gran derrama económica y se convertirá en un excelente lugar para vivir Con más de 20 amenidades y servicios de primer nivel Con un plan urbano que incluye avenidas, calles, jardines que se conectan en una gran red generando un flujo constante, dinámico y productivo Creando ciudades con equipamiento comercial, servicios de primera categoría y urbanización del más alto nivel residencial Actualmente cuenta con 3.000 lotes urbanizados y una proyección de 14.000 más vendidos en el 2023 Lo que los convierte en el complejo más grande de desarrollos habitacionales en el área metropolitana de la capital potosina La misión de Ciudad Maderas es ofrecer un mejor estilo de vida Basado en la atención, innovación y rendimiento de la inversión de sus clientes Miren que belleza va a quedar, todo está ahora desértico y lo van a... Por Dios señores, México me voy a dar Es un emocionante proyecto de usos mixtos que corona la zona del Parque Tangamanga y el centro de convenciones en San Luis Potosí Y se compone de un moderno parque corporativo, hotel premium, áreas de esparcimiento, un centro comercial y un distrito residencial Todo con la característica urbanización integral de un complejo de usos mixtos Es el mayor desarrollo económico al sur de la ciudad de San Luis Potosí Diseñado por la reconocida firma internacional El Kuzman Freddy Architects El proyecto de lujo estará integrado además por modernas torres residenciales Boutiques con las mejores marcas La más destacada oferta culinaria y entretenimiento Todo en un solo lugar para brindarte una experiencia completa con espacios al aire libre Que se integrarán a la perfección con una arquitectura de vanguardia Con más de 65.000 metros cuadrados de área rentable De Parque se suma a los icónicos proyectos de Tor Urbana Que destacan por sus inmejorables ubicaciones en las principales ciudades del país Actualmente la primera etapa que comprende el centro comercial ya está en funcionamiento Múltiples marcas ya se han instalado en el lugar Y próximamente se unirán muchas más Además la siguiente etapa del complejo que consiste en la edificación de diversas torres está por iniciar Oye, torres también Mis corazones yo digo que México está en constante cambio todo el tiempo Están avanzadas Renovando tantas cosas Haciendo tantos proyectos que el México de hoy claramente no va a ser el México dentro de 5 años Va a estar totalmente cambiado Muchísimo más modernizado Mejorando claramente muchísimos aspectos del país Y lo cual me sorprende y me choca Porque Cuba sigue siendo la misma de hace 10, 15, 20 años Y peor el bache del frente de mi casa es el mismo de cuando yo tenía como 6 años De verdad se los digo, todo sigue igual, nada cambia, yo no sé, la verdad que sí, es lo que me choca Entonces México es totalmente al revés, es que no paran de hacer proyectos, de renovar, de construir Oye, no toman descanso Exacto Ya me está construyendo ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué locura! Asimismo, en el puente de Sierra Leona se construirá una gasa de conexión vehicular Que le permitirá al ciudadano incorporarse a la lateral para que pueda conectarse a Himalaya y otras calles de la colonia Lomas Se aplicarán 5,600 metros cuadrados de pintura en carriles, 30 piezas de señalización vertical, 300 vialetas, 20 postes con 40 luminarias Y posteriormente se rehabilitará todo el camellón de cordillera de los Himalaya con adojín, luminarias, botes de basura, bancas y espacios de estacionamiento Es una obra muy integral que mejora la movilidad y reduce la contaminación, la calidad de vida y la plusvalía de la zona y la ciudad en general ¡Wow! ¡Wow, mi bebé! Lexi Towers Se trata de un complejo de uso habitacional sobre el boulevard Río Santiago a unos pasos del Parque Morales ¡Oh, Dios mío! Incluirá múltiples amenidades tipo hotel y puede presumir que cuenta con varios reconocimientos y premios arquitectónicos ¡Wow! En total solo cuenta con 6 niveles, pero eso no quita su gran diseño ¡Avanzadísimo! ¡Wow, mis corazones! Y es verdad que lo hacen tal cual Tal cual, incluso, o sea, le falta cantidad Pero uno solamente está viendo el inicio y ya tú puedes ver que se está asemejando a la maqueta que salió anteriormente ¡Por Dios, señores! Es increíble, todo lo hacen así a una velocidad luz ¡Rápido, rápido! Torre Legacy Proyecto de uso residencial compuesto por una torre de 12 pisos ¡Qué bello! La cual albergará departamentos Son de tipo así Se trata de un desarrollo de usos mixtos con zona comercial, zona de amenidades, pisos para consultorios, así como zona corporativa y de oficinas Compuesto por dos torres de 12 pisos Justo a un costado de The Park ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¿Qué te han parecido estas mega obras y proyectos para la ciudad de San Luis Potosí? Deja tu opinión en los comentarios Sin lugar a dudas son buenos proyectos, pero aún están muy lejos de competir con las principales ciudades del país Te invito a que dejes tu me gusta y suscríbete Sin más me despido y nos vemos hasta la próxima Y sí señores, tienen unos videos muy muy bien documentado, detallado Mis corazones ¡Wow! 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 De verdad que sí, yo creo que los estados de México todos están compitiendo para ver cuáles tienen los mejores proyectos Pero créanme que cuando te pones a ver todo lo que tienen cada uno independiente Es que todos valen la pena, todos están bellísimos Todos tienen unos diseños, unas arquitecturas para amabiarse señores De verdad que sí, que cosas tan lindas están creando en México Claramente el turismo seguirá como la espuma en México para arriba, mi vida Porque créanme que con todas estas cosas que están creando Va a seguir embelleciendo el país Va a seguir sonando a nivel mundial el nombre de México Y claramente la economía mexicana sigue así, miren De verdad que sí, dentro de poco vamos a escuchar que una de las ciudades O sea, uno de los países más modernos de Latinoamérica y el mundo va a ser México Porque con esto, mi vida, me están dando pasitos de poquito a poquito No se lanzan proyectos de 12 proyectos y todos con unos costos Que es de locos, de verdad que sí Y esto habla de lo fuerte que está México en cuanto a economía De que dice, me voy a aventar de los proyectos más grandes que se pueden hacer en Latinoamérica Y te lo hace mi vida en cuestiones de nada Mis corazones, me han dicho en los comentarios cuántos de ustedes son de San Luis Potosí Que nos cuentan a tiempo real cómo van estas obras Si conocen de alguna u otra en su estado de que se esté realizando también Y que no haya salido en este video también, coméntalo ¿Qué opinan? De verdad que sí De que su país esté avanzando de esta manera Señores, créanme que muchos países sueñan con tener proyectos así como nosotros De verdad que sí Y también si este video te ha gustado, por favor de mencionarnos dejando tu lindo like Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Las redes sociales están apareciendo como siempre aquí en pantalla Súper pero súper importante, fíjense que siempre se los recordamos Por favor, compartan este video por todas sus redes sociales Porque así nos sellas muchísimo Recuerden que en la descripción siempre dejamos los créditos Entre el video original como el canal original de sus creadores Ahora sí más, nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!